La Belito Gózalo, bailando Así Hola, sí El día que me muera Edithina Cruz Marjana Y ella te era el nombre que padre Casillo Toto Por eso que un día les canto Que nunca me olvides Que nunca me olvides Gracias, gracias Chochica Te amo, te amo Chochica La Belito, la Belito Canto un día Yo diré La Belito, la Belito El día que yo me muera La vida es una sola Ay, ay, ay ¡Curcura! Los Súper Junior Yo en Alvarado 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 Eso sí Franco me hice Dito Montana Yankee Maniel El animador del pueblo La Belito, la Belito La Belito, la Belito Me reí por el camino Matriz Yankee Maniel La Belito, la Belito Me reí por el camino Matriz Yankee Maniel Yankee Maniel Ronald Y en la puerta de tu casa Yankee Maniel Yankee Maniel Sonia Luján Gracias, Chichay Gracias, Yoni Gracias, Jhonny Gracias, Jhonny Gracias, Jhonny Gracias, Jhonny Gracias, Jhonny Venida Tania Cántalo, cántalo Me reí y ya me dejo Y en la puerta de tu casa Yankee Maniel Me reí y ya me dejo Y en la puerta de tu casa Yo creo que me apete Ay, ay La, 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 la Eva y yo Ay, ay, ay Qué bonito, señores Qué bonito, qué bonito Eva Chiburro Pronto matrimonio Con mi calcita Y no va a前 Por fin lo amarran Por fin Cuántos años Y los chicas arriba todos Baila, baila ¡Baila y goza! ¡Dora Alvarado, señores! ¡Los Super Junior para ti! ¡Con mucho cariño y amor! ¡Baila, baila, gózalo! ¡Para tu mamita, Diego Italia! ¡Nena! ¡Díselo! Sin querer ni llegar al lugar al engordado que lo daño con su brindeza solo queda una cosa bien ¡Dale! 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 ¡Para Miriam! ¡Ahí están mi prima Miriam! ¡Ronald! ¡Ahí están los madrinos! ¡Qué chévere! Sin querer ni llegar al lugar no recordaba los niños con su tristeza solo queda una cosa bien ¡Dale! 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 y como baila y como bosa y lo disfruta así 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 la gente guapaní ¡Ey! ¡Mamila Julián! ¿Dónde salen los hinchas de Yol Alvarado, señores? Arriba, 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 arriba la cerveza Los padrinos, ahí, ¿dónde están los padrinos? Arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la cerveza Aliso Producciones, junto a Cherry Producciones, gracias a mi padrino Ronald Mi marina, Miriam, todo, chacadillo cortés, gracias Ahí Y las chicas, arriba, todos ¡Eh! ¡Eh! Pulitos Matos ¡Eh! Pulitos Matos ¡Eh! Año, Cati, pronto matrimonio Y os quiero ver Aliso Producciones, gracias a mi marina, Milaro Ricapa, mi padrino Juani, gracias Buenas, buenas Juani, miladrinos, los padrinos y todos los padrinos que se hacen presente Mi padrino Teófilo de la Cruz, ¿dónde está mi padrino? Él no es saco largo, es obediente, nada más ¡Vamos, padrino! ¡Vamos, Jonsi! ¡Volvídame! ¡Volvídame, mujer! ¡Mamina, guamaní! ¡No, super! ¡Union! ¡No, no, muchachos, la escalera! ¡Ey, ay, ay! ¡Chelas, arriba! ¡Chelas, arriba! ¡Eh, eh! ¡Y las chelas, arriba! ¡Eh, eh! ¡Baila, baila y goza! ¡Eh! ¡Mamá, Chanchi! ¡Gracias! Creo que ha llegado el momento, que deciste siempre cuanto lo siento Te pido perdón cuando lo siento, para que le di tus sentimientos ¡Díselo! Perdóname, mujer, ya no puedo callar, será mejor que ella, detrás de ti olvidar ¡Eh, perdóname, mujer, chicharrón! ¡Y vi la realidad! ¡Llegaron los compadres! ¡Oh, mi amor! ¡Älvída, médese! ¡Viva! ¡Viva! Vivir, la realidad ¡Llegaron los compadres! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Olvídame! Se viene gozando, disfrutando, veinticinco años de vida artística de El Alvarado y los Super Juniors Silencio, no digas nada amor, mis hijos han crecido de sus trozos y hoy y rencor, de Metro Poñas a Topoñas Y las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba Silencio, sin reproches, no me digas nada de amor Toma, se la amamos, caminemos y ganamos De los hijos han crecido y en sus ojos al abrigo En la casa, arrepentido, estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Noto! ¡Eh! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Buena Ronald! ¡Sin llorar Ronald, sin llorar! ¡Ey! ¡Como una vez, una aventura que se ha cansado ya de volar! ¡Como la ola vuelve a la playa! ¡Así regreso! ¡A regreso! ¡Meche! ¡Así regreso! ¡Al mes o la bebé! ¡Meche! ¡Dónde están los hinchas de Yonel Alvarado! ¡Arriba, arriba, 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 la manito! ¡Y como bailar! ¡Y como gozar! ¡El Totón! ¡El Totón! ¡El Totón! ¡El Totón! ¡El Totón! ¡Po-opo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Meche! ¡De que le gusta la pinza! ¡Callao! ¡Ahora sí comprendo por qué me abandonas! ¡Po-opo! ¡Po-opo! ¡Oye! ¡José García y de Buenos Aires! ¡Y mucho cariño! ¡José García! ¡José García y de Buenos Aires! ¡Guerdas y de Buenos Aires! ¡Con el son! ¡Ahora sí comprendo por qué me abandonas! ¡Porque soy tan pobre y no tengo nada! ¡Siempre te he querido! ¡Siempre te he amado! ¡Y nunca te he obthecido! Riqueza del mundo Solo Dios decidió Ese amor No llores, chicos Algún día serás feliz Algún día Vamos, tarea Alina Rona, Jerry Producciones Alisa Producciones Como dice La que dice mi vida Ya me he nacido todo La mujer que llamaba Por mi pobreza se fue Ay, que dice mi vida Ya me he nacido todo La mujer que llamaba Por mi pobreza se fue La mujer que llamaba Por mi pobreza se fue Eh, eh, eh Eh, eh, eh Toto, señora Daisy Teófilo de la Cruz, mi padrino El amor de su vida, señor esposo Nos vamos a sacar a forma corazón Buena, buena Alisa Producciones Alisa Producciones Alisa Producciones No, Sarri Agustino, corazón Arriba mucho San Juan de Lurigancho Jerry Producciones Y su hermano Adorélo Maxa Miranda La, 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 la No, 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 no Sí, sí, sí ¡Aleo! ¡Ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Salud, salud!